Sí me siento alegre porque ya vamos a estudiar cerca la casa comunal, todos los niños chiquitos vamos a estudiar todo allí. Estas son las expresiones de alegría en los niños que habitan en el barrio Portocabeza de la ciudad de Boaco, con el avance de la reconstrucción casa comunitaria, ya que también este local funciona como preescolar. De igual manera, los pobladores se sienten contentos con esta obra, porque les quedará a los estudiantes más cerca el centro escolar, y se abrirán las modalidades de primaria y secundaria. Bueno, es una parte porque ya los niños que van a estudiar, tal vez que les tocaba que estudien en otros centros de estudio súper más largos, ahora les va a quedar un centro ya de educación aquí cerca. Estoy feliz porque los niños de este barrio no van a ir más largos, siento que aquí nomás van a estudiar, porque como dicen que va a haber hasta secundaria, no sé, pero todo eso sería bueno para el barrio y para todos los niños que estén en este barrio. Bueno, nosotros estamos alegres, ¿verdad?, porque va a estar la escuelita allí, estaba destruida, y ahora con esta escuela nueva los chavales están contentos de ir a estrenar la escuelita allí, y todos pues alegres los beneficios porque ya los niños no los vamos a ir a poner largos, y ahí cerca y bonita va a quedar ahí. La inversión es de 1.8 millones de Córdobas y constará con una infraestructura de dos pisos para el uso de toda la comunidad. Desde Boacu, Alexander Acevedo, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!